Pero lo que sí es cierto es que el América ha perdido muchas veces de local, ha perdido más veces de las que ha ganado de local contra el equipo de los Tigres. El América también perdió en una liguilla en el 2005, la del famoso Aztecaso. A la afición del América le dolió perder la final del centenario en la Navidad del 2016 y también la final de Copa que les ganó Tigres. Y obvio, el América también tiene triunfos como la CONCACAF sobre Tigres del 2016 y la Liga del 2014. Y si quieren le añadimos lo de la final femenil de hace unos meses. Dígame si usted no encuentra más motivos para que América contra Tigres ya sea un clásico. A la América ya no tiene rival. Las chivas están por los suelos, quedó demostrado que la América está en un gran nivel. Tigres pues ya no tiene rival. El Monterrey se acabó desde el 10 de diciembre del 2017 y ambos equipos están buscando un clásico. Ahora llamamos a esta pregunta. Si Tigres contra Querétaro logró meter más gente que un clásico América chivas supuestamente nacional. ¿Por qué no hacemos un clásico América contra Tigres? Cumple con todos los requisitos, paraliza al país, ha crecido la rivalidad en los últimos años. ¿Cuántas veces no se han topado en la liguilla? Y sin duda alguna cuando juega América contra Tigres o Tigres contra América es el partido de la jornada. Y no estoy echando mentiras, es la verdad. Por la calidad y clase que tienen ambos planteles. Ahora en los últimos años se han topado dos, tres veces en las finales. En finales, ¿eh? Y en la liguilla se han topado como otras dos veces en fase de cuartos, semifinales. Dígame si usted no encuentra otro motivo para ponerle el nombre de clásico. Yo personalmente me tomo el Tigres contra América como un clásico. Y no solamente es porque haya crecido la rivalidad. No. Sino porque tengo un amigo que le va a la América. Y la verdad me dolería mucho o me duele mucho cuando Tigres pierde contra América. Pero cuando Tigres le gana la América, yo lo gozo más que cuando le gana el Mundial.